¿Cuáles son los proyectos FABULA y FASPAY? Tenemos un móvil que tiene tecnología NFC y dentro de él tenemos una tarjeta que es el que guarda los datos personales y está asociado a una cuenta bancaria. A diferencia de otros proyectos de día de hoy, esto no es prepago, está asociado a una cuenta bancaria y todas las compras serían descontando de la cuenta bancaria. Luego tenemos el software que es el que interactúa con nuestro móvil y hemos diseñado un banco virtual que es para visualizar los movimientos que se harían haciendo en la tarjeta y el software y el dispositivo móvil. Para hacer un simulacro, nosotros hemos creado tres entornos, los tres entornos de pagos que hay aquí en la universidad. Uno sería cafetería, que sería una forma de autoservicio en la que nos encontraríamos una pantalla táctil. El usuario seleccionaría los productos que quiere pagar. Se le pediría que acercara el dispositivo móvil. Una vez que se le acerca el dispositivo móvil, la compra se realiza, el software interactúa con nuestro banco ficticio y le diría si tiene saldo, si no tiene saldo y si la compra se puede realizar correctamente. Podemos ver que efectivamente se ha realizado el descuento en nuestra cuenta. También recibiríamos un mensaje en el que nos pondría dónde hemos realizado la compra y el coste de la compra. El otro proyecto que hemos desarrollado se ha llamado Fábula y en vez de utilizar esta tecnología como un sistema de pago, lo que hace es asociar a este tipo de etiquetas de radiofrecuencia contenidos multimedia. En este caso, una de las aplicaciones es asociar una etiqueta a un medicamento para poder recibir información multimedia del mismo medicamento. El gesto sería que el usuario acerque el terminal móvil con NFC al medicamento y al recibir los contenidos, el móvil reacciona pidiéndole permiso para conectarse o no a internet. Una vez se conecta, lo que va a descargar es un fichero de sonido que hemos asociado a la etiqueta que tendrá información del medicamento, como puede ser un resumen del prospecto, la posología que le ha mandado el médico, la caducidad. En este momento ahora se está descargando el sonido en el móvil. Luego, si no teniésemos un móvil con NFC, también tendríamos asociada la misma información que en la etiqueta RFID en un código con formato QR. Una vez se lo ha descargado, ya podríamos escuchar el nombre del medicamento, la posología que haya especificado el farmacéutico y la caducidad que tenga. Tarda, como habéis visto, unos 20 segundos en descargarse el sonido y permite a personas con discapacidad visual o con invidencia poder acceder a más información que la que tienen ahora mismo codificada en braille. Gracias. 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 Gracias.